Buenos días, aquí estamos otra vez preparados para pasar un buen rato en la naturaleza. Está amaneciendo y bueno, ya estamos aquí en el arroyo de Calamucarro. Y bueno, pues todo esto es arroyo medieval y también está declarado bien de interés cultural. Y bueno, aquí está lleno de pintadas. Esta es la fuente de la higuera. Esta fuente siempre tiene agua, siempre, todo el año. En verano, mira que aquí el agua. Y entonces, bueno, pues un grupo de personas han venido, lo han descentado un poquito porque estaba que daba pena y vienen a coger agua. Aquí estamos ya trotando un poquitín. Es que me lían, me ponen a que les cuente historias de abuelete y no corremos. Vamos. Mejor muerta. Lleve el musa. Hemos llegado aquí al mirador de Beliones. El día espectacular. Y aquí los socios, diez. Me llevan con la lengua fuera. No vea. No abusan de la gente mayor. Me llevan con la lengua Storm. Me llevan con la lengua straight. Me llevan con el higuero. Y aquí. Son esto todos los jabalís, empiezan a meter el hocico, sí, sí, lo levantan todo, todo esto. Se va mejor por aquí que por la subida de allá. Se va mejor por aquí. Bueno, aquí estamos. Bueno, ahora vamos a hacer el sendero de los helechos para allá. Vamos a coger un poquito la lastra, vamos a volver a subir por el sendero de la higuera y ya bajamos por donde el otro día, por el 20 de febrero. El campo está... ¡Suscríbete al canal! Ves estas higueras por aquí arriba, da una sombra en verano impresionante y es muy bonito. Hemos bajado aquí el bien te veo. Lo que pasa es que estas cosas luego se me olvidas, ¿eh? Bueno. Yo voy intentando quedarme con la copla, pero... Ahí hemos hecho esto. Esta es la bajada a la Chocolata. Es toda esta zona de campos, de huertas que había antiguamente aquí abajo, que están abandonadas. Y te va a gustar ese sendero. El otro día me tiré la pata. Dije que esto era un madroño y es un laurel, efectivamente. Aquí un amigo me corrigió y es verdad. Me había equivocado. El madroño no tiene nada que ver con esto. Esto es un laurel precioso, por cierto. Así que aquí lo tenemos. Todas estas gomas eran de las fincas antiguas. Se metían a los acuíferos y llevaban el agua. ¿Y sabes quién las saca? Los jabalís. ¿No ves? Antes subimos por allí, por donde va el muchacho que era. Bueno, terminamos la rutita hoy. Un día maravilloso. Estamos en el mes de diciembre y el día parece primavera. Prohibido rendirse. Seguimos.